Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa hoy jueves de Chapus y tigurillos dorados de MRS. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con nuestros invitados y continuamos con nuestra información deportiva. Y bueno, pues resulta ser que Chapus no puede con Pumas y se le escapa la calificación a la liguilla. Acompáñenos a esta información. En una visita muy complicada, los chapulineros de Oaxaca caen ante los Pumas de la UNAM. Y de esta manera se esfuman las posibilidades de acceder a la liguilla de la segunda división premier del fútbol mexicano. El partido de la penúltima jornada se realizó el viernes por la mañana en las canchas de la cantera universitaria. Donde los oaxaqueños llegaban con el firme objetivo de buscar tres o cuatro puntos. Para mantenerse de esta forma con esperanzas. Las cosas no salieron como lo tenían planeado los dirigidos por el Capi Ayala. Ya que con un gol tempranero por parte de Alfonso Nieto, los Pumas Premier se iban arriba en el marcador. Y de paso, le ponían toda la presión a una escuadra saltarina que tuvo las mejores opciones de gol. Pero que como fue costumbre durante este clausura 2016, no supo concretar. Carlos el Capi Ayala hizo movimientos buscando mejorar el ataque. Pero después de los 90 minutos, no se consiguió el objetivo. Uno por cero ganaron los universitarios, con lo que Chapulineros de Oaxaca se rezaga en la tabla general. Y se aleja cuatro puntos de sus rivales directos en la calificación a la liguilla. Con esta dolorosa derrota para el equipo saltarín, solo resta un encuentro. El cual se busca se juegue en la capital oaxaqueña ante Atlético Veracruz. Equipo que por cierto desplazó del sexto lugar a los de la verde antequera. Que ahora se colocan en el séptimo puesto del grupo 3 con 22 unidades. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está entonces lo que sucedió con estos Chapulineros de Oaxaca ante Pumas Premier. Un equipo también muy complicado, Pumas Premier situado en los primeros puestos de toda la general. Así es que bueno, ya se sabía que de por sí iba a ser un partido difícil para Chapulineros. No se logró de esta manera el triunfo. Y bueno, vamos a seguir con la información rápidamente. Vamos a ver una entrevista que tuvimos con el capitán de Tigrillos, Hugo Manzanares. Que nos platica sobre el paso de su equipo. Pues hay un problema técnico con el audio. Inmediatamente lo van a arreglar, ¿verdad? Para que puedan ustedes ver la siguiente información. Mientras tanto seguimos charlando aquí, ¿te parece? Pues platica de esta manera esta entrevista, ¿no, Pablo? Que bueno, tuviste la oportunidad creo que realizarla como tal cual. Y bueno, ¿qué nos dice Manzanares? Aquí entre tantas cosas y de lo que platicaba también el profe Collins es sobre el trabajo que se ha hecho con Tigrillos. Él como capitán nos platicaba de la importancia de cargar el gafete. El hecho de que tiene que estar también sobre sus compañeros y no nada más dentro del terreno de juego, sino también afuera. Ellos viven en la casa club, son de los nueve, nueve, diez jugadores que están viviendo en la casa club de Tigrillos. Y bueno, ellos, pues en este caso tiene que ser como que el que jale la rienda. Sí, lo vi muy serio a Manzanares. Es el hermano mayor. Muy centrado, muy tranquilo, la entrevista muy serio como tal. Y fíjense, entre todo lo que comenta Pablo, la seriedad de los compañeros, ¿eh? Sí, siento que por eso se le nombró capitán, por el respeto que le tienen dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces, él es un ejemplo para todos los muchachos que están ahí en la casa club. Hay uno o dos también que son muy serios en ese sentido. No quiero decir que los demás son un relajo, ¿no? Pero creo que son los que hay cierta diferencia respecto a los demás, ¿no? Y los muchachos lo respetan, él comenta algo o da una orde y es cumplida, ¿no? Lo vimos, lo vimos. Bueno, en un momento vamos a una información y también escucharemos la opinión de usted, contador. Así es, claro que sí. Pues bueno, los chapulineros de Oaxaca quedan fuera de un boleto a la fiesta grande de la segunda división. Vamos a ver la siguiente información. Los chapulineros de Oaxaca cierran el clausura 2016 ya sin oportunidad de conseguir un boleto a la liguilla. El partido de la jornada 15 será ante Atlético Veracruz, que está buscando uno de los últimos pases disponibles a la fiesta grande del fútbol mexicano en su segunda división Premier. El equipo del Capi Ayala actualmente se ubica en la séptima posición del grupo 3, con 22 puntos, mismos que no le alcanzan para acechar el octavo puesto de la general de los equipos con derecho a ascenso. La derrota ante Pumas Premier fue como un balde de agua fría para el equipo oaxaqueño, que si bien es cierto, aun cuando hubieran conseguido la victoria en la jornada pasada y en este último encuentro, hubieran tenido que esperar resultados para acceder a la siguiente fase. Lo que es una realidad es que los puntos que dejaron ir en casa al ganar 12 de 21 unidades posibles, los viajes constantes al no tener un estadio de local y la falta de contundencia con solo 13 goles a favor, marcaron el rumbo de un equipo saltarín que tendrá ahora que prepararse para la apertura 2016. La buena noticia es que Chapulineros de Oaxaca cerrará la temporada jugando en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca despidiéndose de su afición, en un partido en el que podrían despedirse con una victoria y de paso eliminar a su rival en turno. La cita será al filo del mediodía de este domingo 17 de abril. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces los números y también bueno en todos los deportes prácticamente los números son los que al final terminan avalando y diciendo si pasa o no un equipo. Bueno en este caso Chapulineros de Oaxaca cerrará la temporada ante el Atlético Veracruz, ahora sí por fin en casa que es otra de las cosas que también va a tener en esta clausura. El próximo domingo los esperamos a todos, una atenta invitación para este partido, es a las 12 del día en el estadio delito, el estadio tecnológico. Entonces la entrada va a ser gratuita. También quiero aprovechar para comentar de que se va a hacer la disputa de un trofeo, el equipo que salga vencedor se le otorgará un trofeo en conmemoración del 48 aniversario del Instituto Tecnológico de aquí de Oaxaca. Entonces ya está avalado por Federación Mexicana de Fútbol y pues los esperamos este próximo domingo. ¿La entrada es gratuita? La entrada es totalmente gratuita. Hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? A ver, buen fútbol y pues... También que nos adelanten en dado caso de que el partido termine empatado, ¿se jugará una serie de penales? Sí, sí, sí. Bueno, se terminará yo creo por amabilidad, por cortesía de la institución. Si es que llegara a ser un empate, pues yo creo se le otorgaría al equipo de Atlético Veracruz, ¿no? Perfectísimo. Y también la invitación para el próximo sábado, profe Colin Salam. Sí, pues se le invita a todo el público el sábado a las 3 de la tarde en Tlacochahuaya. Nos toca contra Reales de Puebla. Ganando este partido, matemáticamente se asegura la calificación, ¿no? Entonces vamos, este... ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios, ¿no? ¡Qué nervios, qué emoción! Exacto. Sí, ojalá que la afición sí como... Una temporada así tremenda, muy buena, la verdad, muchas felicidades a estos jóvenes que están haciendo un trabajo excelso. Y ahora este fin de semana en punto de las 3 de la tarde en Tlacochahuaya... Sí, a los puestos. A los puestos, a los puestos, exacto. Pues ahí está la invitación para que asistan y disfruten este gran encuentro. Así es, fíjense que nuestros amigos de Plaza Mazari invita a todos los chiquitines a que celebren el Día del Niño con un paseo, que es un recorrido en bicicleta por toda la ciudad. Se van a ir dos horas a recorrer la ciudad en bici, así es que empiecen a prepararla porque este 30 de abril en punto de las 10 de la mañana, Plaza Mazari te espera en sus instalaciones. Ellos se encuentran en Calzada, Porfío Díaz, Colonia Reforma y pues bueno, váyanse a rodar en bici todos los amiguitos y a celebrar el Día del Niño. Vámonos a un corte y continuamos. Esto es MBM Deportes.